Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta transmisión conjunta de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores. Y lo que ustedes aprecian en este momento en sus pantallas es el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores, quienes en este momento se dirigen al puesto de comando presidencial, desde donde el día de hoy se ha venido monitoreando en tiempo real lo que ha sido la situación planteada en nuestro país por el ataque al sistema eléctrico nacional, el sabotaje eléctrico, que se registró a primeras horas de la madrugada del día de hoy y que ha sido sin lugar a dudas la noticia del día en nuestro país y también en buena parte de la reseña de los medios internacionales. En esta oportunidad apreciamos al jefe de Estado, quien también se encuentra acompañado de integrantes de su tren de gobierno, quien se dirige precisamente para ofrecer al país un balance de la agresión criminal contra el sistema eléctrico nacional. Ya vemos su llegada al puesto de comando presidencial. Escuchemos. Buenas noches a toda Venezuela. Ya entrando la noche del día viernes 30 de agosto. Hemos estado, como saben ustedes, todos, todos y todas en Venezuela hemos estado trabajando, trabajando, capeando este ataque al corazón del sistema eléctrico venezolano, en paz. Venezuela está en paz, trabajando. Quiero felicitar y agradecer a todo el pueblo de Venezuela, porque las lecciones las hemos aprendido a lo largo de todos estos años y sabemos de dónde vienen los ataques. Este pueblo tiene una sabiduría gigantesca para saber qué es lo que hay que hacer en cada coyuntura, en cada momento, en cada circunstancia. Por eso, felicito a todo el pueblo. Al pueblo uniformado, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al pueblo uniformado, a la Policía Nacional Bolivariana, a las policías estadales, municipales, CICPC, SEBIN, DGCIM, porque de manera inmediata y ejemplar, una vez contatado el ataque al corazón del sistema eléctrico, que dejó sin servicio de electricidad, como en marzo del 2019, a todo el país, inmediatamente se activaron los planes, el plan Centella, para patrullar, proteger, acompañar a la población, a todo nuestro pueblo, todos los servicios fundamentales, automáticos, los planes están elaborados, aceitados y activados. Nuestro pueblo, como le consta a todos los que me ven y me escuchan, salió a elaborar, salió a elaborar. lo vimos en buenas transmisiones de los medios de comunicación nacionales, internacionales, una vez más, tengo que decirlo, sin que nadie se ponga celoso, Telesur volvió a brillar. desde primera hora, en las comunidades, en las calles, mostrando a nuestro pueblo, caminando, trabajando, laborando, activado. ya nosotros hemos sacado grandes lecciones, estaba conversando con un compañero Diosdado Cabello, vicepresidente de Política Interior, Justicia y Paz, ministro del Interior, con el ministro de la Defensa, vicepresidente de Soberenía Política, Integridad Nacional, el general en jefe, Vladimir Badrino, el vicepresidente de Comunicación, el filósofo Alfred Nazareñaña, el general en jefe, comandante estratégico operacional, el ministro de Transporte, el jefe de Casa Militar, el DG100, y bueno, todo el día estuvimos reunidos, desde temprana hora, comunicación permanente, reuniones, evaluación, trabajo, a primera hora, se fue la vicepresidenta ejecutiva, como siempre, en la vanguardia, junto al ministro de Electricidad, general Jorge Márquez, a liderar el proceso de recuperación del corazón del servicio eléctrico venezolano. Desde primera hora, allí estuvieron, y decíamos que nosotros hemos visto esta película. Se preparó una guerra eléctrica brutal, en varias etapas, pero la más brutal de todas, con el carácter cibernético, entonces, fue 7 de marzo, marzo, abril, mayo, y junio, 2019, en la era Guaidó. Todos recuerdan aquel 7 de marzo, era jueves, en la tardecita. yo recuerdo que yo estaba con Silvia caminando por los próceres, haciendo ejercicio, ya para entonces teníamos un sistema de ejercicio, de trabajo, y me llegó la noticia, inmediatamente nos activamos. Era la era de la conspiración Guaidó, fracasada conspiración, dirigida directamente desde los Estados Unidos, financiada por Estados Unidos. Luego se hizo la investigación, y el ataque cibernético fue al corazón de Guri, y al corazón a los equipos que dirigen, a través de computadoras, todos los sistemas de avanzada tecnología, de servicio eléctrico, tanto generación, como transmisión, estaban totalmente penetrados por virus, sembrados durante mucho tiempo. Esos virus y esos mecanismos dejan su huello, como saben los especialistas, las trazas, y todas las trazas dirigieron a un centro de guerra cibernética que tiene el Pentágono en Houston, Estados Unidos. Se tardó un tiempo para diagnosticar el alcance del virus, para limpiar los cerebros del sistema de generación eléctrica en Guri, y para poder estabilizar la prestación del servicio, que fue atacada no solamente 7, 8 y 9 de marzo, de manera brutal, sorpresiva, sino después tuvimos en el mes de abril, antes del intento de golpe de Estado de los cambures del 30 de abril, hubo un golpe eléctrico también. Luego, en el mes de mayo, luego en el mes de junio, y después ya se fue estabilizando todo el proceso de generación. en aquella época, recuerdan ustedes, no sé si lo tenemos para mostrarlo, como este fantoche, este mamarracho, este títere del imperialismo, que encabezó toda esa conspiración contra el pueblo de Venezuela, contra la sociedad venezolana, el mismo 7 de marzo, apenas a dos horas, de ejecutado el ataque cibernético, que después sabríamos que era un ataque cibernético al corazón, al cerebro, perdón, al cerebro de Guri, él sacó entonces por Twitter la amenaza. Vamos a ver la amenaza que él sacó y decía la amenaza, si me permite, Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de usurpación, tenían la cantaleta del mantra cese de usurpación, etcétera. Sigamos adelante, durante nuestra gira en el sur buscamos apoyos para atender esta crisis, el bloqueo al progreso lo venceremos con movilización, nos vemos el sábado en la calle, era jueves, ellos habían convocado a una marcha hacia Miraflores y Guaidó dijo en su momento, el sábado me siento en mi silla de Miraflores, tengo mi oficina para el despacho, era el asalto, el asalto, violento al poder, con el apoyo del mismo tinglado, igualito, el imperio norteamericano, sus vasallos europeos, de la élite europea, y el grupo de Lima, que ahora es más débil y se llama de otra manera, pero al final es el grupo de Lima. Gracias a los trabajadores, gracias a la asesoría de de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gracias a las mejores mentes de nuestro país, se logró empezar a disipar el virus, el ataque cibernético, y ese sábado, que ellos pensaban de asalto, que ellos pensaban de asalto y de movilización, ese sábado se restituyó el servicio eléctrico y ese sábado se dio una gran movilización sobre Miraflores, pero la movilización del pueblo venezolano para defender su derecho a la paz, para defender su tranquilidad, para defender su poder, que es el poder del pueblo. Esa es la verdad, así de sencillo. Ellos hacían el daño, amenazaban y antes, inclusive, recordaba el ministro Diosdado Cabello Rondón, antes de ese ataque del 7 de marzo de 2019, ya gente desde Miami, ya opinadores e influencers de entonces anunciaban lo que ellos llamaban un gran apagón, que era un gran ataque criminal contra el sistema eléctrico. Una guerra pues contra el país, una guerra contra el pueblo, subestimando a nuestro pueblo, creyendo que ellos tenían el favor hecho ya, subestimando la conciencia que tiene un pueblo entero, subestimando la capacidad que tiene la Unión Cívico Militar Policial para afrontar situaciones por difíciles que sean y superarlas, subestimando el compromiso que tiene un país entero con su derecho a la paz, con su derecho a la tranquilidad, con su derecho a la independencia, a la soberanía, con su derecho al futuro. Esta película ya la hemos visto y sabemos su desenlace feliz para el pueblo de Venezuela. Este ataque criminal del día de hoy tiene características distintas. Ha sido un ataque otra vez a Guri. A esta hora que yo les estoy hablando tenemos determinados los mecanismos que fueron utilizados en Guri. Dentro de Guri y en las cercanías de Guri. ¿Cómo se hizo? Y no digo más porque está en pleno proceso la investigación para poder lograr la justicia en este caso. Ellos habían atacado los sistemas de transmisión pero por las protecciones diversas que se han hecho sobre el sistema de generación particularmente de Guri desde hace cuatro años aproximadamente no habían llegado al corazón del sistema que es Guri. Se la jugaron todas se la jugaron completo y dicen los especialistas del más alto nivel que están allá junto a la vicepresidenta junto al ministro Márquez que el ataque que hicieron como la planificaron la falla que programaron y la magnitud de lo que generaron se podría calificar como ellos me lo escribieron como el papá y la mamá de todos los ataques que se ha hecho contra Guri con un objetivo liquidar Guri es un ataque alevoso es un ataque lleno de venganza es un ataque lleno de odio que proviene de las corrientes fascistas que se han apoderado de los sectores políticos que pretendieron ser oposición política y que el pueblo ya identifica con claridad que el pueblo identifica y sabe cuál es su origen las investigaciones están avanzadas aceleradas se van a profundizar lo que yo sí puedo decir que comentábamos en la reunión y precisamente yo aquí lo lo anotaba es que si el ataque fue la mamá el papá de los ataques contra el sistema los sistemas de protección que construimos desde el punto de vista tecnológico han funcionado y hemos protegido a Guri hemos preservado Guri hay detalles técnicos que no debo dar no sé si más adelante en los días que están por venir porque uno da detalles técnicos y hay una sala de guerra de los fascistas estoy seguro que esa sala de guerra está en los Estados Unidos y Norteamérica estoy más que seguro ustedes que son militares de alto rango con gran experiencia antiguos han estudiado la ciencia del arte militar el arte de la guerra y saben que detrás de esto está una planificación estratégica hay mucho dinero mucho dinero detrás está el odio y la venganza de los fascistas y si uno dice un detalle que no deba dar no sería la primera vez que lancen un contraataque como hicieron precisamente cuando recuperamos el servicio eléctrico en marzo 2019 que hicieron hasta ataques físicos con un tipo de de cohetería de un calibre que le hizo daño a unas máquinas que casi arroja una tragedia porque alrededor de esas máquinas en su momento había un grupo de trabajadores no tienen límite en su maldad en su odio en su deseo de venganza en su desesperación pero yo sí puedo decir las protecciones que se diseñaron que se invirtió y que se establecieron han defendido y preservado Guri para el país y para el servicio eléctrico nacional ahora vamos normalizando regularizando paso a paso con garantía con seguridad afortunadamente experiencia que se ha ganado las lecciones que se han obtenido permiten actuar a nuestro pueblo le agradezco su confianza su apoyo su conciencia y su compromiso de paz su fortaleza moral su fortaleza espiritual a nuestro pueblo le agradezco sus bendiciones sus oraciones pero además que es un pueblo de bendiciones y de oración es un pueblo de acción y desde primera hora de la madrugada como dice Diosdado siempre con una llamada ya estaba activado activado no solo el plan centella de la fuerza armada nacional bolivariana no solo el sistema defensivo sino también el sistema popular de defensa de la paz territorial así así que hoy por hoy yo podría decir estamos mejor preparados y en mejores condiciones que cuando recibimos los ataques del 2019 en la era Guaidó se demostró quiero agradecer al transporte público nacional a mis hermanos transportistas mis hermanas transportistas a los mototaxis en todo el país que estuvieron activados tengo el reporte también del sector supermercado más del 90% de los supermercados del país activados con sus plantas de autogeneración el 100% en los mercados populares y mercados municipales activados los mercaditos populares de calle activados el comercio en un porcentaje casi del 60% en general activado los trabajadores las trabajadoras salieron a laborar inclusive implementamos un plan para que ya en la tarde temprano volvieran a sus casas pero fueron a trabajar con tranquilidad con confianza con optimismo el sistema de salud bueno aquella vez en el 19 sufrimos mucho hoy en lo fundamental prácticamente el 100% del sistema de salud con su autogeneración inclusive me sorprenden con buenas noticias que se hicieron hasta operaciones de trasplante de médula de ósea en uno de los hospitales de acá de la ciudad de Caracas siguieron con su actividad con su plan quirúrgico le agradezco a todo el personal de médicos médicas enfermeros enfermeras trabajadores empleados de la salud impresionante pues la moral ciudadana la moral combativa la moral nacionalista la moral venezolanista que hemos hoy constatado constatado a los medios de comunicación también han estado bastante activados las televisoras las radio y bueno vamos restableciendo el servicio de internet igualmente las empresas los emprendedores emprendedoras que están bueno porque este daño tiene un componente social directo en la vida de la gente en la tranquilidad de la gente sobre todo un viernes donde la gente en Venezuela está pensando en compartir hacer visitas nocturnas salir a compartir a bailar a comer tiene un daño de carácter social psicológico verdad pero tiene un daño de carácter económico le dije a la vicepresidenta que hagan el cálculo del daño económico por sector porque en el 2019 bastante daño económico le hicieron al país las conspiraciones de este cobarde prófugo de la justicia venezolana Juan Guaidó algún día le llegará la justicia a Juan Guaidó sé lo que digo algún día le llegará ellos hacen el daño y después pretenden el engaño lo dije en una decena de plazas públicas en la prenegración reciente por el país hacen el daño y después pretenden hacer el daño el engaño desde primera hora sorprendente casi minutos antes de que hicieran este ataque ya algunos opinadores eso se ha conocido ahorita en los medios en las redes no me corresponde a mí mostrarlo a Dios a Dios unos opinadores de esos comunicadores sociales siempre al servicio de la derecha y de la antipatria ya inclusive uno ocho minutos antes de las cuatro cuarenta y ocho horas de la madrugada del día de hoy que fue la hora del ataque la hora del ataque fue a las cuatro y cuarenta y ocho am ocho minutos antes uno de esos opinadores decía Venezuela sin luz ya empezaron a posicionar numeral sin luz ya tenían el relato durante toda la campaña electoral pasada una cuenta llamada anónimos ya sabemos quien la operó quien la contrató quien financió no digo más una cuenta anónimos al servicio de la guerra del odio contra Venezuela amenazó en varias oportunidades con un apagón nacional ahí tenemos uno de los twitter que anónimos saca ahora no sale la fecha ve ese twitter es del 7 de agosto y dice pedimos excusa al pueblo de Venezuela por el ataque que recibirá el sistema eléctrico nacional esa es una cuenta totalmente reconocida como una cuenta anti venezolana de la extrema derecha propiciadora del odio fascista pero además que trabaja directamente con la CIA de los Estados Unidos de Norteamérica profesor Moncada embajador en la ONU bueno lo explicó suficientemente en estos días en la asamblea nacional yo lo denuncié en la campaña electoral a cada estado que yo iba atacaba en una torre volaba en una torre y si yo iba a llegar por ejemplo a Maracaibo tumbaba en la luz en Maracaibo si iba a llegar a Maturín tumbaba en la luz hay bastantes personas detenidas en juicio sobre ese tema no es muy conocido en la opinión pública el viernes 26 de julio Ñañez el viernes 26 de julio fue capturado gracias a la acción conjunta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la milicia nacional y el poder popular en Ureña una banda proveniente de Colombia del norte de Santander que traía los planes los instrumentos y traía el dinero para proceder a explotar a quemar a destruir de manera catastrófica la subestación eléctrica de Ureña fueron capturados están presos siendo juzgados la mitad colombianos y la otra mitad venezolanos de la frontera perteneciente a grupos paramilitares colombianos de derecha vinculados a Álvaro Uribe Vélez y a Iván Duque si se hubiera ejecutado ese ataque seguramente después de hacer el daño hubieran dicho lo que dicen ellos que había explotado por falta de mantenimiento por culpa de Maduro o quien cosa hubieran dicho fueron capturados con los instrumentos del sabotaje con el plan por escrito están convictos y confesos en su momento yo lo denuncié lo denunciamos el objetivo del ataque de la subestación de Ureña era dejar sin luz a todo el occidente del país Altachira Trujillo Mérida Zulia Apure Barina y más hasta Yaracuy pudimos detectarlo capturarlo evitarlo y el ataque iba a ser tan catastrófico que iba a resultar bien difícil restaurar la electricidad para el domingo 28 de julio lo dije lo denuncié presentamos las pruebas fueron capturados infragantes los colombianos y venezolanos miembros del grupo paramilitar del norte de Santander que recibe órdenes directas de Álvaro Uribe Vélez y de Van Duque el domingo 28 de julio logramos por el patrullaje y la inteligencia popular y la inteligencia militar combinada el domingo 28 de julio lo dije logramos disipar un ataque en el centro del país contra un conjunto de torres que pretendía el efecto de dejar sin luz ese domingo día de elecciones al país y luego disipamos otro ataque cerca de Uri en su oportunidad que iba a ser cometido a las 8 de la noche del mismo domingo 28 de julio Dios con nosotros Dios y el pueblo con nosotros y lo expliqué bastante en el transcurso de todos estos días que hubiera pasado en Venezuela si esa gente logra su objetivo de esos dos ataques al mediodía del domingo 28 de julio a las 8 de la noche del domingo 28 de julio y deja sin luz y a oscuras este país y activa los comanditos terroristas que activaron el 29 y 30 de julio a quemar a atacar a matar que querían ocasionar en Venezuela un baño de sangre que lo denuncié con tiempo y que asustó y le dio a nervios a alguna gente en el mundo Dios con nosotros porque tenemos la razón estamos defendiendo la causa más sagrada que se haya defendido jamás sobre esta tierra la causa de Bolívar la causa de la paz la causa de la independencia logramos disipar esos ataques y luego vino el ataque cibernético sobre todo el sistema de transmisión y electrónico del Consejo Nacional Electoral y después ustedes conocen la historia lo dijimos antes no quieren elecciones quieren provocar un baño de sangre quieren provocar una preguerra civil para pedir una intervención militar gringa en Venezuela lo dijimos antes durante ese domingo y lo dijimos después del domingo 28 de julio yo se lo dije al pueblo ya era madrugada el 29 ya eran las 12 de la noche le expliqué todo esto suficientemente hubo quienes creyeron sin ver como dijo nuestro señor Jesucristo a Tomás cuando le mostró las huellas de la crucifixión y de su resurrección y le dijo bienaventurados los que creyeron sin ver que fue la mayoría que hoy en la calle ha garantizado la paz el trabajo la tranquilidad y que garantiza el día a día de Venezuela como una patria con derecho al futuro bienaventurados los que creyeron sin ver y ahora yo digo hoy más que nunca 30 de agosto día del ataque criminal fascista contra el sistema eléctrico bienaventurados los que vieron y ahora creen saben la verdad de que sobre Venezuela hay una conspiración permanente y un ataque de un sector fascista fascista aliado con la derecha internacional dirigido y financiado por el imperio estadounidense y que no han podido con nosotros ni ayer ni hoy ni nunca y no podrán jamás con Venezuela con nuestra dignidad con nuestro coraje con nuestro patriotismo y con el amor que nos mueve porque si a ellos nos mueve el odio y el deseo de venganza y de destrucción del país para sobre la destrucción del país asaltar el poder a nosotros nos mueve el amor el deseo de confraternidad armonía y la voluntad máxima de construir este país para todos y para todas inclusive lo dije recientemente lo dije porque el martes al mediodía hice los anuncios de la renovación del gobierno de la conformación de un nuevo equipo ratificó un grupo de compañeros ministros como a Padrino a Velas Caraguayán a Ñañez nombré un grupo de nuevos ministros como a Diosdado y otros compañeros y compañeras una camada nueva jóvenes al frente de tareas fundamentales en finanzas en el agua en obras públicas en mujer en juventud en deporte conforme un nuevo gobierno hice una renovación del 50% un buen equipo y eso gustó mucho a Venezuela porque la gente lo que quiere es que trabajemos que salgamos adelante y el fascismo había convocado para el miércoles correcto una actividad de movilización por ser 28 de agosto a un mes de las elecciones y sencillamente como todo el mundo sabe en Venezuela a pesar de que en el exterior los presenten como grandes movilizaciones Diosdado la televisión española la presenta como grandes movilizaciones la prensa española grandes movilizaciones del fascismo y tapan las grandes movilizaciones del pueblo chavista que si son verdaderamente espectaculares en alegría en colorido en patriotismo y en masividad intentaron el martes y lo lograron parcialmente apagar el país y lo dije en tiempo récord recuperamos la transmisión porque no afectaron la generación son ataques como de una guerra de guerrilla Hernández Lárez una especie de guerra de guerrilla contra los sistemas de transmisión y inmediatamente el equipo eléctrico los trabajadores las trabajadoras el compañero Márquez bueno al frente repusieron el servicio eléctrico ese martes en la noche se estaba estrenando Diosdado como ministro lo estrenaron pues fue el regalito que le dieron a Diosdado en su llegada el tipo de ataque que se hizo era para que se prolongara la ausencia del servicio eléctrico y amaneciera entonces el 28 de agosto con la perturbación afortunadamente se repuso inmediatamente ya todo el mundo sabe que el 28 de agosto en las calles de Venezuela en más de 100 ciudades hicimos inmensas movilizaciones del pueblo combatiente inmensas coloridas patrióticas en paz porque cuando el chavismo sale a la calle hay paz está garantizada la paz la armonía la tolerancia el respeto a todos y a todas está garantizado y en todos los puntos convocados por estas corrientes fascistas ya derrotadas todo el mundo sabe de Maracaibo a Sanfeli de Guanare a Cumaná que esa corriente fascista extremista que quiere violencia venganza y odio se quedó sola se quedó sola y en Caracas todo el mundo sabe que un puñado de seguidores de esta corriente fascista respetable los respeto pero ellos saben muy bien lo saben muy bien por las caras que tenían lo saben muy bien que se espicharon y yo le hablé al pueblo aquí en Miraflores llegaron miles como más de 100 mil personas que se autoconvocaron gigantesca la movilización pero gigantesca enorme nos invisibilizan en redes y medios internacionales y nacionales también pero pueden invisibilizar mil veces al que es visible en las calles y está caminando y está trabajando y se siente dueño de un país porque lo es el pueblo soberano es el dueño de este país esta versión Guaidó 2.0 que quieren imponerle a Venezuela ahora con este señor que está enconchado escondido González Urrutia que no le da la cara ni a su gente y que manda matar que manda hacer como así en El Salvador y esta señora fascista de los apellidos la Machado se agotó políticamente hablando en tiempo récord si lo comparamos con el fenómeno Guaidó que le duró como un año a ellos luego lo estiraron lo estiraron hasta que no les dio más y los gringos se lo llevaron a Miami a vivir con un multimillonario en Miami para vergüenza de los propios opositores que lo llamaron presidente siempre presidente Guaidó habría que sacar todos esos videos de su líder ahora esta versión Guaidó 2.0 se les agotó muy rápido porque el pueblo venezolano quiere paz tranquilidad cambios en paz trabajo progreso recuperación completa de la economía recuperación de los derechos sociales este pueblo quiere cambios y transformaciones con paz estabilidad y democracia y con independencia y soberanía la gente no quiere que lo conviertan en un vasallo esclavo de los gringos ni de los europeos de las élites europeas cuando digo europeos élites europeas otra cosa es la comunidad europea el pueblo que amamos de España Portugal Italia Francia etcétera los admiramos los queremos y viven entre nosotros yo le dije al pueblo allí en una conversación que tuvimos el miércoles comparando con la película del exorcista como el cura del exorcista se 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 confía y baja el crucifijo y en ese momento en la película pues pum el exorcista el diablo dispara al cura y lo mata porque se descuidó le dije al pueblo no nos descuidemos y dicho y hecho le dije ahora que están derrotados los gritos los gritos la desesperación el odio se va a exacerbar y van a intentar lo peor porque estamos en frente de fascistas ¿quién podría confiar en la reencarnación de Hitler o de Mussolini y de Franco que fueran gente de palabra si no respetan la constitución si no respetan al poder electoral si no respetan al tribunal supremo de justicia si no respetan a la fiscalía y al poder moral si no respetan las leyes si creen que están por encima de las leyes y de las instituciones y que están por encima de la gente y de la ciudadanía si se creen superpoderosos ¿cómo se llama eso? en la historia de la humanidad en los últimos 100 años ¿cómo se llama? fascismo nazismo extremismo yo le dije al pueblo todo el mundo preparado como siempre le digo nervios de acero calma y cordura y máxima movilización y unión cívico militar policial y ahora le digo máximo trabajo máxima actividad como se ha demostrado hoy tenemos el video ¿verdad? el miércoles se los dije en la inmensa gigantesca movilización y demostración de fuerza del pueblo combatiente en las calles vamos a ver este videito están espichados la sayona se terminó despichar hoy la sayona quedó despichadita ¿pero por qué? porque vive de la mentira del ego porque se cree por encima de la ley de la constitución porque cree que solo contando con el apoyo del imperio norteamericano es suficiente ella llamada por el pueblo de Venezuela la sayona fascista y terrorista ella sabe que forma parte de un círculo de un pacto satánico con los gringos con la iglesia satánica de California y de Detroit y uno de los miembros del pacto satánico es Elon Musk 30 días después ¿dónde está Elon Musk? knockout el pueblo de Venezuela le dio knockout a Elon Musk y a lo satánico pero es el momento más peligroso cuando están debilitados y derrotados cuando inventan por eso ayer pretendieron un ataque para apagar el país pero el equipo de trabajadores de Corpolet en tiempo récord detectó el ataque lo subsanó y restableció el servicio eléctrico en todo el país más peligroso porque se les acerva el ego se creen superiores porque tienen la sangre azul porque son fascistas se creen que están por encima de la constitución y de las leyes y creen que porque tienen el apoyo de las élites imperialistas de Estados Unidos porque tienen el apoyo del bandido de Borrell en Europa porque tienen el apoyo de la ultraderecha de Milei de Álvaro Uribe Vélez de Iván Duque ya listo el pueblo venezolano se va a rendir se va a arrodillar a esos intereses jamás aquí no se rinde nadie aquí lo que vamos es pa'lante pa'lante y pa'lante a construir la Venezuela de paz de justicia el martes se subsanó más rápido que hoy hoy está el proceso de restablecimiento seguro paso a paso tengo la vicepresidenta ejecutiva al ministro Márquez al presidente Corrupolet con la clase obrera con los profesionales allá en Guayana en Guri y estoy personalmente junto al equipo cívico militar policial al alto mando político militar de la revolución cuidando todos los detalles todo paso a paso para restablecer la normalidad y que nuestro pueblo siga disfrutando del derecho a una paz y una estabilidad permanente su derecho a trabajar a producir a crear a avanzar vamos venciendo al fascismo vamos venciendo la venganza y el odio pero la justicia no se puede demorar tiene que haber justicia como jefe de estado que soy en uso de mis atribuciones constitucionales pido justicia justicia para los autores materiales e intelectuales de este ataque criminal justicia a nombre de todo un pueblo pido justicia para consolidar la paz por el camino de la justicia aquí estoy al frente con el equipo no faltará la fuerza y la energía de nuestro pueblo y por eso yo agradecido como soy hombre de Dios como soy le digo a nuestro señor al creador derrama tus bendiciones a todo el pueblo que tiene derecho a la paz bendiciones para todo el pueblo de Venezuela seguimos en combate seguimos en batalla porque nosotros venceremos que Dios me lo bendiga pues pendiente pues aquí estoy en mi parroquia el valle centro comercial del valle poco más de las 5 de la tarde voy rumbo a Miraflores vengo del centro de mando y la gente aquí mira preparándose porque es viernes y el cuerpo lo sabe mi parroquia super activada la gente de temprano el ataque criminal contra el sistema eléctrico no ha podido ni podrá seguiremos informando avenida varal casi las 6 de la tarde vamos rumbo a Miraflores hacer la reunión del equipo y a comunicarnos con la gente nuestro pueblo nuestro pueblo de verdad es un campeón heroico un pueblo hermoso valeroso y tiene plena confianza confianza en su presidente ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo comparto listo